¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un mousse de naranja, bien sencillo, con fruta de temporada. Van a ver qué rico queda. No tienen que anotar nada, aquí en la I les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. Pero brevemente voy a repasar los ingredientes. Vamos a requerir una y media taza de crema para batir, pídanla así, crema para batir. El jugo de dos naranjas, unas ramitas de hierbabuena para decorar, 190 gramos de queso crema, 4 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. Van a ver qué rico. Primero que nada ponemos en una olla el jugo de naranja con el azúcar y la canela. Cosemos durante 15 minutos o hasta que el volumen se reduzca a la mitad. Retiramos del fuego y dejamos enfriar por completo. Colocamos la crema para batir y el queso crema en un tazón y batimos hasta formar picos. Agregamos la mezcla de la naranja y volvemos a batir hasta integrar todo. Colocamos el mousse en vasitos. Decoramos con unos trocitos de naranja y ramita de hierbabuena y refrigeramos al menos 10 minutos. Servimos frío. Ya vieron qué fácil es preparar este mousse. Un postre bien sencillo, rápido y elegante. Lo pueden guardar en refrigeración y servirlo por la noche. Si van a tener una cena y quedan súper bien. Vamos a ver qué tal quedó. Cremocito, divino. No se lo pueden perder. Recuerden que acá en la I les dejo la liga para ver la receta de imprimirla en Cocina y Comparte.com. No olviden darnos like y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.